Música Un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad Bienvenidos al programa institucional del Consejo Municipal de Marinilla en contacto con la comunidad Un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad El Consejo Municipal de Marinilla lidera una campaña a fin de extenderle la mano a los campesinos menos favorecidos de nuestras veredas Nuestra meta es cambiar un poco la realidad de pobreza y situación precaria de las viviendas más vulnerables en las que habitan nuestros campesinos Esto lo lograremos también con tu ayuda, comprando la entrada al brindis de la solidaridad que se llevará a cabo el día 9 de julio del presente año en la austeridad del Camino Real a las 7 pm Un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad Los invitamos para que apoyen tan importante proyecto adquiriendo el bono de la solidaridad que con tal motivo se ha emitido Un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad Consejo Municipal de Marinilla, un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad Nos veremos en una próxima emisión Un consejo con vocación de servicio para el bienestar de la comunidad